¡Suscríbete al canal! y una pieza de pimiento amarillo en cubitos entonces, lo primero que vamos a hacer es en una olla vamos a poner aceite a calentar y vamos a comenzar a hacer un sofrito primero vamos a agregar la cebolla y la vamos a dejar trabajar unos minutitos y seguimos con los demás ingredientes ya pasaron unos minutitos y nuestra cebolla ha empezado a tomar un color doradito y entonces ahora, lo siguiente que corresponde serían los dos pimientos en este punto vamos a agregar un poquito de sal para que empiecen a mezclarse muy bien todos los sabores y tenga una buena base de sabor y lo vamos a dejar trabajar por unos 5 o 6 minutos hasta que los pimientos empiecen a tener una textura más suave ya pasaron unos minutos y nuestros pimientos se ven así si se dan cuenta, la cebolla ya cambió totalmente de color los pimientos están un poco más suaves y en este punto es cuando vamos a agregar nuestras calabazas igual que en situaciones anteriores la cocción es muy rápida para que no se aguaden demasiado le vamos a poner sal y un toque de pimientos mezclamos todo voy a pasar para atrás para poder poner nuestro sartén y poder empezar a hacer nuestros burritos le damos dos minutitos más y empezamos con la parte chinguanco en cholo ya tenemos listas nuestras calabazas ya tienen otra vez ese color verde brillante bonito que necesitamos nuestro sartén ya está empezándose a calentar y ahora sí vamos a armar nuestros burritos tenemos aquí nuestra tortilla de harina le vamos a poner una cucharadita de nuestras calabacitas y un poquito de queso manchego entonces vamos a hacer nuestro doblez de burrito como si fuera una carterita y llevamos a nuestro sartén para que empiece a sellar los bordes de la tortilla yo me voy a quedar aquí haciendo los demás y estamos listos para emplatar y disfrutar y bueno amigos ya tengo aquí estos burritos que están muy deliciosos están quesositos por dentro ahora mismo se los voy a enseñar vean nada más qué bonito está espero que les hayan gustado se dieron cuenta que son súper sencillos con muy poquitos ingredientes tenemos un platillo totalmente diferente y nutritivo este fue recetario hicimos tres recetas con 300 pesos y el invitado de honor fue la calabacita espero que lo hagan en casa si tienen algún otro ingrediente que quieran que preparemos por favor háganoslo saber y nosotros lo hacemos con todo el gusto nos vemos en el siguiente recetario yo soy Ale bye 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 bye